¡Hola amigos! Amigos, andofónico La gripa, la influenza, el COVID Están de la chiada, están horribles Pero eso no me detiene para hacerles un buen video A mí no me da pena hablar así, a mí me vale Porque simplemente yo no decidí estar así Son cosas que pasan Cuando hay cosas que no puedes controlar Entonces para qué te da pena Casi no puedo hablar, pero no me importa Nomás, quiero recordar este momento ¿Qué importa si la gente se burla? O sea, tengo que hablar, ¿no? Aparte casi nunca estoy así Llevo tres días así afónico, ni modo No puedo hacer nada Son cosas que pasan Y voy a hablar lo que se pueda Porque no puedo hablar bien Tengo mocos Y estamos ahorita Aquí estamos hoy 12 de enero, miércoles Y es época de COVID Y enfermedades de los pulmones, ya sabes Bueno, haré todo lo posible por hacer este video Yo veo este manga Me gusta Y hay este capítulo Como que me marcó, no sé Y quiero Este, nomás decirle lo que Lo que opino De este capítulo Este Comic Es chonen O sea Es el género en Japón Que se dirige a chavitos de 20 a 30 años No sé No sé, 13 a 25 Yo qué sé Déjame, déjame buscarlo Ah, no mames Es para seinen No es para chonen Güey, qué pedo Seinen es el mercado meta Al que va el cómico Güey, no mames Va Adultos Young Adults Significa que es gente de 25 a 30 años Güey, qué pedo Berserk Lost in the Shell Ya veo Jojo Oh 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 Eso es interesante de saber Porque este cómic Lo leí ya Esta es como la tercera vez que lo leí Este capítulo Y me da mucha risa Güey, porque Cómo se enfocan En dos cosas que para mí Son una estupidez Como no tienes ni idea Güey O sea, yo ya tengo 42 años Y veo esto y digo No güey Por ahí no va la cosa O Yo no estoy de acuerdo Es una estupidez Para mí Güey Porque ya lo viví Y ahora que ya estoy más grande Güey No es importante Güey Ahí les va Güey Este vato El Goblinslayer Es un personaje que nunca se quita el casco Siempre está Cubriéndose Güey Y es muy penoso Y nomás está pensando en matar goblins Güey Bueno Es una metáfora Güey De tal vez El estilo de vida japonés Que te levantas Vas a trabajar Y es lo mismo Y lo mismo Es workaholic O sea, estás haciendo lo mismo Una y otra vez Solamente piensas en trabajar La máscara representa Miedos Inseguridades Que no te vean Antisociable Lo que tú quieras Este Nadie sabe cómo es este vato O sea Nadie avisó su cara Entonces Este vato es serio No habla Entonces Aquí Al fin Decidió ir A convivir A hacer amistades Con estos dos güeyes Porque nunca se atrevió Siempre estaba nomás pensando En tengo que matar goblins Es como si un japonés Dice Yo no voy a convivir Con mis compañeros de trabajo Porque yo nomás quiero estar trabajando Es todo un Es lo que yo veo Es la cultura japonesa Y la cultura de los gringos De puro trabajo Y no convivo Tengo que trabajar Tengo que hacer esto Y no sé qué Para que más o menos entiendan Lo que yo entiendo aquí Entonces Este El vato decidió ir Está con estos güeyes Y empiezan a platicar De Pendejadas De cosas de ellos Y que la ch*** Y bla 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 Y luego aquí En esta parte Me da mucha risa Llega una Este manga Está sumamente superficial Y estereotipado No he visto Una sola Mujer Gorda Y fea Todas están Delgadísimas Así Hermosas No mames güey No he visto una sola Ni viejita Así de que Toda viejita Y con arrugas No güey Todas están así Bonitas Chavitas Sabrosas No mames Total Esta mona Yo cuando lo vi Vi esto de acá abajo Y dije Que pedo Ok güey En este cómic Hay Criaturas Mágicas Y místicas Y hay algo Que se llama El centauro El centauro Es mitad Humano Y mitad Bestia O caballo Bueno caballo Y esta Mujer Es un centauro Se nota ¿no? Aquí están los pies Entonces Esta mujer Es Aquí está Es una camarera Y esta vato Se pone a pensar Y dice O sea Luego Al físico Al cuerpo De la mujer A las Boobies Al trasero Todo eso ¿Por qué güey? Porque eso está muy concentrado La gente De 20 a 30 años Sexo Sexo y sexy No sé qué Y luego Checate Dice Las boobs Tetas Están muy bien Pero el trasero O sea El culo Bueno yo digo Que el caballo Es de los animales Con mejor trasero O sea No sé Así redondo Fuerte Y eso Lo ponen Como si fuera la mujer Es la referencia No sé Buen trasero Porque el caballo Tiene buen trasero Entonces la mujer La mujer centauro También Es lo que yo veo No sé Y luego Checate esto Para una mujer humana Bien nalgona Y el culo Está hablando Las nalgas Están hablando Que pedo O sea Como diciendo No sé Esto es muy importante El trasero El sexo La uve Ya sabes Yo sí como que No mames O sea Se nota que mucha gente Es virgen O sea Mucho japonés No sé Es virgen Y hoy güey Uy Trasero Total Festejan Se van a platicar Por ahí Y empiezan a hablar De sus jaladas De Qué vas a hacer De grande Y tus motivaciones Tu propósito de vida Bla 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 Y este vato Lo único que quiere Es matar goblins Por eso se llama Goblin Slayer Es lo único que quiere hacer Es como un robotito Tengo que matar Slayer Digo Goblin Porque se traumó De joven Pero Quiero que veas A estos dos Uy cabrón Estoy haciendo Un esfuerzo Por hablar Pero No puedo No puedo evitarlo Quiero hacer contenido Para youtube La cosa es que Ponen a esta bruja Bien chichona Fan service Los pechos Para los japoneses Es como Porque las japonesas Parecen niñas No tienen Budis Entonces pues No sé Están traumados Los japoneses Con pequeñas Bubis Lo que Les falta Es lo que quieres Y luego aquí Me dio mucha risa Mucha risa Porque este vato El protagonista Tiene a puras Hermosas mujeres A su disposición Ay cabrón No puedo hablar bien Pero bueno Chécate You got that elf Es que Él tiene una party Esto es como Doños and Dragons Entonces tiene un equipo Y mujer Hermosísima O sea No mames Ve we Que más quieres Que suerte Que anda con esta Morra hermosísima Y luego dice That farm girl Que es su Hermana Que también está Buenísima Esta Es la La car girl Es Unos Melones Que le pone Nomás para que digas Ay dios Ya quisiera tener Una hermana así No sé A la baña Puro Punk service Me encanta Siempre Hacen lo mismo Los japoneses Ok Ya están Dos chichones Ahora falta La loli Tiene que haber Una loli Para hacer el combo Priestess Donde está Y también tiene A esta chava A la guy Se la baña Priestess Hermosísima Una güerita De ojos azules Que más quieres O sea Este güey Tiene todo Tiene todo Este cabrón Bueno Esto a mi Me hace ruido Me molesta Porque Este vato Le vale madre Eso No le importa Es nomás lo que Quiere es matar Goblins Aquí lo dice I don't think O sea Este vato Está súper celoso Porque él no tiene Eso Y luego dice You are crawling With ladies No ma No ma Algo que me molesta Mucho De estos cómics Es que el protagonista Siempre Va a tener Lo que todo mundo No tiene El vato Nunca Está enfocado En sexo Ni en mujeres Y los tiene Y los otros Los envidian He visto Miles Y miles De cómics Y es lo mismo El protagonista Lleno de viernes Lleno de mujeres Y el vato Así como que Me vale madre Soy muy caballeroso Y propio Y todo el mundo Envidiándolo Chingada madre Neta Que hueva Esto lo hacen Adrede Para que Creen en ti Una sensación De impotencia Y de celos De envidia No caigas en eso Es como una manipulación Así lo veo yo Que fregados Importa si tienes A una mujer Bien buenota Que hueva O sea No eres No eres Ni mejor Ni peor Porque yo he visto Vatos que Tienen una hermana Modelo Y se sienten así Como que bien chiquillo Wey Es una mujer Wey O sea No es como si fuera así Wow Si tienes Si te da un poco De orgullo Pero no es para que Tu felicidad Esté concentrada en eso Y esto lo que quieren O sea Me cagan Siempre lo mismo Y le ponen venitas Como que Ay Estoy muy enojado Porque Yo no tengo Lo que tú tienes Y el otro Lo tiene Y no le importa Y ya Vamos a Y otra cosa Está traumado Este vato Con los goblins Es de que Oye wey Vamos a comer pizza Y el vato ¿Tiene goblins? No Oye wey Vamos a una fiesta ¿Hay goblins? No Oye wey Vamos a manejar ¿Hay goblins? O sea Todos goblins Para este vato Es un vato Cerrado Y solamente Piensa en goblins Ya superalo Chingada Este vato Es un sociópata Que nomás Quiere lo mismo Y no sé Está muy estúpido Este personaje Lo único que quiere hacer Y lo que más Me cagó Lo que dije Que hueva Este vato No quiere Bueno Este vato quiere otra cosa Ahí va Pero esto 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 Me chingada No soporto esto Es el estúpido Machismo Como decirlo Así Como gorila O no Look King Kong Why don't you take you And your 1980 Pick up lines Climb all the way up To the top of the Empire State Building Beat on your big old monkey chest And then jump off ¿De qué? Yo nomás Quiero dos cosas En la vida Dos Cosas Mujeres hermosas Y ser el hombre Más fuerte Que existe Chingas Quiero ser más fuerte Eso no es importante Este wey Fíjate la motivación Más chingón Más chingón del mundo Para que todo mundo Me voltee a ver Y sea importante Y también quiero estar rodeado De mujeres hermosas Fíjate Mujeres hermosas Superficial Gordas No Feas No Vivimos en un mundo Tan superficial Estoy Estoy harto Chequense Esto Me caga Vean esto No hay mujeres Feas En las revistas No hay gordas No hay Me caga No hay una sola fea Aquí Vean Pura bonita Y los hombres Por favor Ponlos con cuadritos Y mamados Todos los pinches Hombres Todos están mamados No hay un solo gordo No hay Gente fea En serio Harto Porque nos están lavando El cerebro Que esto Es la norma Normal Esto es Lo que se debe Consumir Veo No hay Absolutamente Nadie feo Pura gente bonita Y mamada Y no mames Ay que asco Ya me fui muy acá Deberían de De haber un poco De variedad O de agarrar Una feita Chimuela Gordita Esto nos está Condicionando A que todo lo que Entre en nuestra vida Sea así Y no debe ser así Porque en este Mundo hay equilibrio Está lo bonito Y lo feo Y lo gordo Y lo flaco Y por eso Estoy en contra De todo esto Porque Mucha gente dice Si no está guapo No sirve Si no es modelo Bonita Blanca No se que No sirve Tiene que tener ojos De color Y otra cosa Muy importante Esto de Ser el más fuerte El Goku Quiero ser más fuerte Quiero que todo el mundo Me vea y me admire Eso no es importante Esto es lo que yo veo Mucho En social media En tiktok Yo por eso No entro a tiktok Porque me da asco No puedo ver a la gente Hacer esto No puedo No soporto ver gente Que nomás quiere Apantallar Llamar la atención Lucirse Mírenme por favor Mírenme Soy importante Necesito Que me veas Y me des likes Y compartas Y Me caga esto No soporto Está lleno Lleno de puras cosas Egoístas Narcisistas Querer 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 llamar la atención Es Tener una dependencia Emocional Hacia lo exterior Tú no necesitas Que la gente Te vea Lo que necesitas Tú es verte a ti mismo En el espejo Quererte a ti mismo No necesitas hacer esto El amor personal Viene de adentro No de afuera No necesitas Hacer estos ridículos Para que la gente Te admire Y te busque Y no Mucha gente ha muerto Por esto Porque se toma selfies En un lugar peligroso Y se mata Porque Quiere llamar la atención Quiere ser viral Quiero que la gente Me quiera No we Quierete tú Baboso Tú quierete Tú we No necesitas Del internet Para quererte Entonces A eso me refiero Con esto Esto Tal vez para una persona De 20 a 30 años Sea importante Pero para mí no Porque Es como Una droga Dependiente Del exterior Yo ahorita soy feliz Con lo que tengo Con lo que no tengo Y no necesito Que la gente Me voltee a ver Para saber Mi valía personal Por eso no me importa Los likes O tener muchos subscribers En YouTube Porque Eso no define Mi felicidad ¿Entiendes? Mucha gente Sí No, no Si no tengo esto No sé feliz Sé feliz ahorita We Ahorita tú Sé feliz Porque estás vivo No porque la gente Te quiere admirar Y otra cosa ¿Qué ganas con ser El más fuerte? No ganas nada Es estrés Porque todo el tiempo Vas a estar compitiendo Y quiero ser mejor Y el mejor Y no sé qué Chécate Yo creo Yo creo Yo creo I believe Si soy el más fuerte Puedo hacer lo que sea We No we No Tú Puedes hacer lo que tú quieras Siendo un enano débil Vean esto Vean esto Hay mucha gente Que está en condiciones Deprimentes Porque tiene alguna enfermedad Porque tiene alguna enfermedad Y chécate esto Está cantando O sea Hay gente que no nació Con las facultades O algo le pasó No tiene brazos Y no sé qué Y le echa ganas Esta persona No es la más fuerte Tiene incapacidad Tiene un problema Y le echa ganas No tienes que ser el más fuerte Lo que tienes que tener es Huevos Y ganas para seguir adelante Digamos que Una persona está en silla de ruedas Y no puedes caminar Eso te hace débil Porque no eres como los demás No puedes pararte y correr Entonces como te sientes débil No haces nada Porque no eres fuerte Entonces Exacto Dice Si yo soy el más fuerte Puedo ser lo que sea Y no Tú puedes ser lo que tú quieras Siempre y cuando Pienses que eres fuerte Pero no serlo No tienes que ser el más fuerte No tienes que estar mamadísimo Esto Es el éxito La mente Tu mente Aquí está el éxito aquí No en Ah sí Uy no Estas personas Tocan Están felices Porque lo que más importa No es tu estado físico Sino tu estado mental Como veas la vida Es un desmadre la vida Ve No puede caminar Y está sonriendo Hay gente que camina Tiene todo Y no es feliz Y chécate Este vato Como siempre El sexo Todo es sexo En este pedo Las mujeres también Te van a amar Y el vato todo cagado Sudando No necesitas que las mujeres Te amen Amate tú primero a ti Y luego los demás te aman Olvídate de las mujeres Si tú estás jodido de la cabeza O si Eras una persona Caca mierda egoísta ¿Para qué quieres mujeres? No sirve de nada Y eso es todo señores Ya Ya no puedo hablar bien Espero que te haya gustado el video Eché ganitas A pesar de mi problema ahorita Se me va a quitar En una semana No sé Ahorita voy a echar un tequilazo Para A ver si me ayuda Yo lo hice de corazón Y bien jodido la garganta Y eso es todo Y si te gustó Comenta likes Share ya sabes Y adiós Y adiós Y adiós Y adiós